Hola a todos Alex, hola bla, estamos en los sims y estaba haciendo alguna otra cosita, ya puedo construir el aparato que genera agujeros de gusano creo, conecta dimensiones o algo así, así que quizá podemos ir a visitar a su ave He venido a trabajar y iba a empezar a grabar ahora y justo ha salido este mensaje, madre mía, pero nos atacan, que está ocurriendo Visitantes inesperados, pone alerta, los alienígenes se han infiltrado en las instalaciones y están intentando hacerse pasar por humanos, resulta muy sospechoso Se roga atención para detectar tanto su presencia como cualquier equipo saboteado, me cago en tal, que soy ufólogo, chaval Tú primero ya vas, vas, vas un poco raro ya tú, eh, con este trabajo así vas un poco extraño, pero bueno, reparar el ordenador, no sé cuál Mentirle a un turista sobre profesión, a un turista, ¿sabes? A ver Porque van sin... ¿Sabe decir? O sea, porque van... ¿Qué pasa? Que es el día de ir... ¡Oh! ¡Oh! Mira lo que nos están dando ya, chaval 274, 461, solo por estos libros, eh, los primeros son una mierda, pero estos ya... Ya nos van dando algo interesante, eh Bueno, pone trastear también, que podemos hacerlo No sé, tío, no quiero que en verdad... No quiero que me... Que me jodan los extraterrestres, tío Si no, nos ponemos directamente y hacemos esto, eh Que está aquí Y es... Mira Electrogenerador de agujeros de gusano Debería ser este, en teoría, ¿no? Vamos a hacerlo Me lo pegué en el otro día, pero me faltaban dos elementos Y si os acordáis, los dejé hasta la periódica Aquella, ¿os acordáis? Que dicen... Que la tenía en casa y los dejé ahí Pedirle a Raúl que se vaya ¿What? Ahora lo haremos eso, que ya me genera... Me genera... Es interesante, ¿no? Le dices que se vaya, rollo Vete a tomar un poco el culo Dios, to... Guapo, rollo Vale Lo puedo, un momento Eso ya se supone que es como fuera, ¿no? ¿Que hay al otro lado? Vale, vamos a dejarlo aquí ¿Puedo guardarlo en el inventario? Sí, pues venga Esto vamos a hacerlo en casa Esto me lo llevo a casa Y esto también me lo llevo a casa Y esto no sé ni qué hace aquí, por lo menos yo ¿Esto qué es? ¿Está aquí fuera? Bueno, a ver Vamos a acabar haciendo lo que tenemos que hacer A ver Busca a Raúl y pídele que se vaya O sea, rollo... Vete A tomar por el culo ¿Amistoso o rollo jefe? Porque muy amistoso no parece El rollo vete O sea, corre No mires atrás ¿Mezquino será? Irse ¿Irse? ¿Será, no? ¡Ole! Vale, pues vamos a seguir el día Haciendo lo que tenemos que hacer Y cuando lleguemos a casa Pues ya nos ponemos a tope ¿Dónde había otro ordenador? Ah, ya sé dónde había otro ordenador allí Es este El que hay que reparar Vámonos Podríamos reemplazarlo Porque es el trabajo Y no me cuesta nada Pero como es uno de los objetivos Pues probamos a hacerlo Abrazar un turista, tío Se refiere a extraterrestres, ¿verdad? No sé, tío Me resultan un poco... ¿Quiénes son los extraterrestres, tío? No, estos los conozco ¿Quiénes son los turistas, tío? ¿Son estos que vienen así? Es que no lo sé No sé por qué hay algunos que van así No lo entiendo A ver, vamos a darle a... Romántico No No lo sé, tío Ordenar la fer jardinería Vale, selecciono compañero de trabajo Elegí ordenar compañero de trabajo Y jardinería Vale Jardinería Hombre, creo que puedo decirle A la vez que limpio Vete a hacer esto, ¿no? Me tengo que limpiar el baño Es que me cago en la puta vida, tío ¿En serio? O sea, limpio el baño Me estoy meando Limpio el baño Para que lo uses tú Para que lo uses tú, mujer No me digan más ¿Por qué nadie limpia esto, tío? Vaya día de... Vaya día de mierda, tú Y esto está... Ah, qué asco, tío Qué asco de lugar para trabajar, ¿eh? Mentira, un turista sobre profesión Se han infiltrado aquí Y soy incapaz de detectarles, tío No he ganado nada Pero bueno, hemos hecho lo que queríamos hacer Que es la máquina esta Que hay para el otro lado En teoría debería estar Splork Así que vamos a ir a visitar a su ave Voy a prepararme, voy a comer Voy a estar... Me voy a poner a tope de todo Y nos vamos de visita a Splork Si tengo que faltar un día el trabajo Pues se falta un día el trabajo No pasa nada Todo por reconciliarme con mi hijo A lo mejor no se están atacando Porque me odian Vamos a darnos una lucha energizante Sí está a tope Así que vamos a ir a dibujar algo Arte pop Grande, grande Dale, caña Y tú, niña ¿Me han hecho los deberes? ¿Me han hecho los deberes, eh, cabrona? Pues venga Menos escuchar la radio Y a ponerte a hacer los deberes Vamos por culo, hombre Vale, estoy dando una lucha que flipas A tope Preparar comida Un estofado de estos Que te pone a tope Te pone a tope ¿La niña acaba los deberes? Pues venga, sobra Vendé a coleccionista Vale Vámonos Habrá un rato para que te suene Mientras haciéndose social Yeah Estamos haciendo La hostia Vale, ya está Puedes jugar mientras hablas ¿Cuándo entramos a trabajar? Diez horas A tope Vale, apagamos esto Vamos a dormir Vamos a tener que faltar al trabajo Seguramente Pero bueno Todo sea por un bien mayor Dios A ver Vamos Ahí me gusta con tu traje Dios Que nos vamos Suave Espérame Papá va a buscarte Papaito Vámonos No me digas Que tengo que hacer más cosas ¡Hostias! Pero que fea Elle Eres fea ¿Qué hace? A ver, a ver, a ver ¿Qué acaba de ocurrir? O sea, acaba de venir un alienígena Y se ha puesto a jugar al Big Block este Pero pregúntale dónde está Suave Por cierto Yo qué sé Deja de comerte a otros alienígenas Por favor, eh Vamos a hacer una presentación avistosa Para decirle Oye No conocerás a mi hijo, ¿verdad? Se va suave Es un poco tonto el chaval Pero se le quiere Joder Se le echa de menor, oye A ver Rocío Delgado No me jodas No engañas a nadie ¿Sabes decir? No le puedo decir Amistoso Vamos a compartir ideas brillantes Yo qué sé A lo mejor me hace el puto amo Y el curro Tienen eco en la voz Y ya está Por eso son los 3 Hoy el director va a pasarse por clase Todos tienen que mostrarlo en un compartimento ejemplar Y a extenderse de interrumpir Por desgracia El chaval que se siente detrás de June Ha decidido ponerse a tirarle cositas Debería ignorarlo Decirle que para A mí me da igual que esté el director O su puta madre ¿Vale? ¿Te queda claro? Vamos a... ¿Vas a currar o qué? Ya está 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 Mira cómo solo trabajan El hijo puta Xenofilia Por descubrir extraterrestres Yo supongo que luego podremos hacer lo de... Lo de ir, ¿no? Tío, lo he hecho ¿Por qué no me dejan ir? Es súper injusto Quería ir a conocer a mi niño No hay manera, ¿eh? Oh, ya acaba el cuadro de antes Hace un cuadro clásico A ver qué sale Tío Mira, extraterrestre ¿Dónde está? Por cierto Ha venido así rollo... Hola, buenas tardes Aquí estoy ¿Qué le pasa a la niña? Está tensa, ¿eh? Hostia, este cuadro ya lo he hecho un par de veces, ¿eh? A mí no me engañas Compi... Eh, vamos a ponernos a... A ver, a escribir Libro de género Mira, libro de motivación Que nos marca esto Porque como ha pintado y tal Está a tope de motivada Pues venga Es que si escribes un huevo, tío Tienes un montón de libros Que te dan al día una pasta Y si además pintas a lo que sea Mira, lo que tenemos ya, ¿eh? 14.000 O sea, dentro de poco podremos hacer... Todo el tema del sótano Joder, macho Yo que había hecho la máquina esta Esperando poder contactar O sea, poder cruzar e ir yo Hombre, supongo que si ahora ha venido esta A lo mejor... Me dejan, ¿no? Supongo, a lo mejor Me dejan hacer el... O sea, nomás llegar y tiene que... Mira, mira, mira Todos los glitches Tirar eso A ver Vamos a darle otra vez Vamos a darle a calibrar A calibrar otra vez Yo que sé, tío A lo mejor puedo ir Calibra, calibra, calibra Pues nada Duerme, pinche puto Yo los vendo a editoriales Porque te dan más Si los autopublicas te dan menos Entonces... No sé A lo mejor si es una obra maestra Te da más si la autopublicas Porque te llevas tú todo el dinero Pero si es un libro de mierda Como que la de esta te da un poquito más Pone que ganas una suma mejor En la... En la... De esta, en la editorial Así que no sé Realmente Sí, o está bien No sé ni por qué se ha ido a dormir En verdad Se puede levantar y darse una superducha Porque está de puta madre Y la niña ¿Ha hecho los deberes, desgraciada? ¿No ha hecho los deberes? Tira para... Tira para arriba ¿Qué es esto de levantarte a las seis de la mañana Para hacer los deberes? ¿Estamos locos o qué pasa? Tienes que ver que da gusto, eh ¿Qué haces? ¿Estás todo crazy? Me he puesto todo cachondón Por eso, tengo que practicar... Tengo que participar en algún... En algún torneo, eh Porque... Soy nivel 8 ya de videojuegos O sea, subí un huevo el nivel de videojuegos, tío No tengo un día libre ni nada, tío Vale, caña ¡Oh! ¡Joder! Creía que era que nos íbamos, tío Hoy toca examen Y una estata nerviosa Que se ha quedado totalmente en blanco Inspirar hondo, macho Que déjate fingir ¡Qué desgracía! ¡Joder! Pues venga, vamos a currar A lo mejor hay que esperar un poquito más Porque como hemos visto Poco a poco Conforme vas haciendo cosas Te da la posibilidad de fabricar diferentes... ¿Sabes? O sea, ha ido dos días o tres más a trabajar Y me han dado la posibilidad de fabricar esto El agujerador El agujerador, madre mía El agujerote gusano Entonces a lo mejor hay que seguir un poco más, ¿sabes? Para mejorarlo Claro, es verdad Será mejorar, tío A ver, trastera con un ordenador Más opciones Trastear Seguramente será eso Tengo que venir un par de más de días a trabajar Y me dirá Mejóralo para poder cruzar O algo así Y ya está Te tendré que traérmelo, por cierto Porque si no... Esto mola, tío Pringue fantasmal Es un suero Que te hace fantasma, tío Quiero mirar A ver cómo... Lo que pasa es que necesitamos setas Y no sé dónde coño está Pone semillas de frutos de jardín No sé cuál será, tío Me gustaría poder buscar... Buscar setas Y que me diga cuáles son Porque semillas de vegetales de jardín A lo mejor son estos A ver No Es una putada, tío No sé Quiero hacerlo, tío Además, el suero contaminado Tampoco puedo Hasta que no me haya tomado tres sueros Creo que era, ¿verdad? Sintetizar suero Este es el que tendría... Este es el que me piden ¿Dónde está? Pringa fantasmal Tres setas ¿Lo veis? Te convierte temporalmente en un fantasma Eso mola un huevo, tío Comida sintética Nos quita... Vamos a hacer el suero De comida sintética ¿Dónde estoy? Ah, lo he hecho aquí Fíjate Soy un mago ¿Qué ha salido mal? Oh, ha salido bien Vale Uy, me ha salido contaminado Perfecto Oh, vamos a guardarnos El de comida sintética, chaval Que tirar, ni tirar Ay, es claro que es malo, ¿no? Supongo Contaminado Si está contaminado Lo tiramos Porque si está... Si está contaminado Nos podemos... Joder, vivos, tío Arriba había un bonsai, ¿verdad? Ah, sí Vamos a podar las ramitas Pero el suero este Que te quita el hambre Es una pasada, tío Porque tienes un montón de hambre Te lo bebes Y pum, 100% O sea, los sueros Molan un huevo, en verdad No te dice cuánto Normalmente te dice De cuánto tienes que trabajar Un ciclo simplemente, ¿no? Ah, perfecto Si no he enfadado ¿Por qué no tira? Por sintetizar suero sin éxito Dios, estoy enfadado ahí Vale Usar el sin rayo Tres veces En Sims Y también para cambiarle O sea, que si lo hacemos una vez No debería pillar los dos Vale Vamos a ir a más opciones Control mental Cambiar atuendo Y de traje de baño Por ejemplo Nos deberían subir los dos a la vez Correcto Ahora vamos a ir a este Y lo mismo Más opciones Control mental Cambiar atuendo De fiesta Perfecto Control mental Cambiar atuendo De fiesta Y los dos a la vez Perfecto Y ahora podemos regar Una planta de estas Cuando tienes las cosas cercas Es una pasada, ¿eh? Lo haces todo rápido, tío Ahora ya está Analizamos un metal ¿Estos son cristales? No, esto es un metal Oh, darle a un Sim Un perfume Vale, perfecto Tengo Debería tener alguno, creo, ¿eh? Vamos a acabar esto Pero debería tener alguno Vale ¿Cómo es? Si dispones de un suero de perfume Selecciona un Sim Y elige probar suero O probar suero contaminado Creo que tengo un perfume De estos, ¿no? Sí, perfume de rosas Perfecto Más opciones Ordenar A lo mejor me sale aquí No Preguntar suero Preguntar suero Me cago en la puta ¿Quieres darme la opción? Espera, ¿más opciones? Amistoso Probar suero Vale, perfecto Vale, perfecto Para que limpie Eso es maravilloso, tío Más opciones Control mental Limpiar Venga, tío Que quiero que me dejen Poder mejorar el de este, tío A lo mejor lo puedo hacer Sin que me lo pidan Me lo traeré al trabajo mañana Y lo miramos, ¿vale? Porque lo más probable Es que me dejen, tío Y aquí podemos trastear, por cierto Me estoy rindiendo súper bien, ¿eh? Me van a ascender en brevas Ordenar a un compañero Analizar cristales Ordenar Vale, estamos aquí Era Ordenar ¿Es? ¿Dónde es? Analizar cristales Largo Mañana me traigo Mañana me lo traigo Lo ponemos aquí Intentamos mejorarlo A ver si lo conseguimos Porque es que en cuanto pueda Seguramente sea eso Y es que no lo había pensado Pero es verdad O sea, tiene toda la pinta De que tengo que mejorarlo Y ya está Madre mía Soy el puto amo, ¿no? Estoy haciendo un huevo de cosas Analizar un cristal Tenemos otra de estas Aquí Estoy un poco tenso Porque no No estoy divirtiendo nada Pero bueno Mira, 1200 El dinero es lo de menos Ahora mismo, ¿eh? Pero sí Me voy a llevar Me voy a llevar la máquina A casa Porque parece que Necesito el creador De inventos Para mejorarla No puedo mejorar Yo manualmente El cohete El cohete sí El cohete sí Que lo puedo mejorar Yo manualmente Como está ahí parado Y es enorme Que por cierto Me habéis dicho Que puedo hacer un cohete En casa Pero no sé cómo La verdad Para profesionales Chaval De Big Block Que te pegas un vicete Cabronazo Y así te diviertes Venga, tira Mira cómo te sube La diversión Chaval Bien o qué Por venga Escribir Es un libro Un guion Escribir un guioncito Que eso seguro Que da pasta Venga, soy nivel 8 De videojuegos Tío, espero que ganemos El torneo Es para profesionales Ojito Me estoy mirando mucho Que eso para jugar A un juego Que requiere esta motricidad Lo mismo es complicado Pero bueno Esto es como el Tetris Pero a lo virtual Y parece que colocas Tú los bloques Con las manos Es un poco extraño Sinceramente Vale, ya acabamos Dime cómo ganaba algo Por Dios Nada Joder Pero si soy nivel 8 ¿Qué pasa? ¿Que los coreanos Juegan a esto mucho? ¿Qué? Espera un momento Tira la comida en mal estado Es una cena de microondas Después Y a dormir Y nos vamos a llevar Esto también Mañana Me da come Y después nos llevamos Esto Perfecto Si yo Vendé la editorial Vendes esto Que subí a comer Ahí arriba ¿Sabes? Ahí Hola Venga No me das como La vida de casado Cuando no teníamos hijos Estábamos todo el día Dándole al tema Y ahora macho Si nos acordamos Algún día Así no se puede Así no es la vida Así no funciona El mundo Por cierto La niña Esos son los deberes Si, si Ve a mear Ve a mear Tira Tira Eres una desgracia Si no me acuerdo Yo nunca Nunca hace los deberes La chavala O sea ¿Qué pasa? ¿Qué haces cuando Vienes del cole? ¿Qué haces cuando Vienes del cole? Porque macho Y no sé Hablar de sueños Con alguien Ay Sueños Como son Te acarajas Una cría Ya se te pasan Esas tonterías No preocupes 17.000 Ojito 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 Chaval Que dentro de poco Vamos a poder ya Hacer un montón De cosas Pero bueno Quiero irme a trabajar Para poder A ver A ver si puedo Mejorar eso Tío También nos van a pagar Ahora ya Lo de los libros Que va a ser un montón Por cierto Hostia Tengo en tres días Chaval Que me estás Comentainer Voy a participar En un torneo Para novatos ¿Vale? A ver si lo consigo Para novatos Mira los libros Nos han dado 1.500 No está mal 1.600 De gratis Ay Ay Mi niña A mi me gusta A mi me gusta Hombre Limpiando los platos Joder Siempre los acabo Limpiando yo Macho Vale Pues vamos a subir Con Chillo Y vamos a practicar Escritura Para subirlo Al máximo nivel Porque creo que estamos Al nivel 8 o 9 Ya de escritura ¿Sabes? Voy a ganar Un torneo para novatos Dime que sí Por favor Tú puedes ¿Ha ganado algo? He quedado en segundo lugar Pero tío ¿Qué pasa? No he ganado nada Nunca ¿Qué te pasa niña? ¿No tienes clase? Dos días ¿Qué dices? Haz deberes extra Que se vea que tu padre Es un ufólogo Super famoso Y ha hecho máquinas Que conectan Con otros seres Por Dios Toma ya inteligencia Nivel 3 Puta ama Puta ama Por cierto Alejandro Limpia los putos platos Que por cierto Chillo trae un dinero A la casa No repáralo Que son 2000 pavos ¿Sabes? Que tampoco estamos Como para Ole Decerza manual Nivel 4 Eso es lo que me gusta A mí A ver Escribir Praticar escritura ¿Te he dicho que dejen De practicar escritura? No verdad Pues sigue practicando Escritura ¿Qué te pasa? Vale No, no Juega A Big Block Sigue subiendo el nivel A ver si así conseguimos Ganar a un puto torneo Tío Incómoda Porque tiene hambre Nivel 9 Si señor Vale Perfecto Venga Tira esto Y esto Creo que era nivel Esto creo que si lo sube Nivel 9 De jugar Y no he ganado No he ganado nada En serio He quedado segundo En un torneo de principiantes Con nivel 9 De videojuegos Que dicen Yo que sé Que lo mismo Debería ganar ¿Sabes? Oye niña Tú que te das Así tonto ¿Cómo va el rollo? Joder Venga Venga tíralo Ahí estás cogiendo algo Perfecto Vacilón Movimientos variados ¿Sabes negra? De hecho vamos a echar Un casquetillo Hombre Es fin de semana Joder hay que aprovechar ¿Qué pasa negra? Dale caña Ay dios Ay dios Que tío está súper poco higiénica Esto ha sido muy guarro Esto ha sido muy guarro Mira 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 Todo el pestazo Vámonos Mira eso Parece que se ha peleado En el barro Insatisfacción Claro Mugre Hemos compartido la mugre Ha sido Ha sido un polvete Muy cerdo Todos los dos mugrientos Pues no veas Ha sido muy guarro Ahí nos ha podido la ansia Vale tío Puedo hacer esto ya Por favor Vale Pues duerme Es todo largo el torneo En verdad tío Mira 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 Ya está subiendo Mientras juego el torneo Esta la gano Dime que sí tío Dime que esta la ganamos Please Quiero ganar algo tío Please Dime que la ganamos Estoy reventado Pero ya acabamos Ya acabamos Ya acabamos Ya acabamos 90 90 En serio Are you shitting me 90 Eh estoy durmiendo fuera Esto es como la vida Esto si que es como la vida real Todo friolera Y a mi me roza Y digo Quita bicho Que estamos en agosto Que hace un calor Estoy aquí durmiendo fuera Fíjate Es super realista Dos días Madre mía La niña esta está loca Se levantan unas horas Que dices Por dios Vas a morir mujer Puedes hacer más deberes Todavía Que nos salga Super dotada Usan un saco de boxeo Estoy todo vigorizado Vámonos Dale caña Dios Por estar cerca De un romance Dale caña Es por cumplir Las cosas que nos piden Tío Mira como subí a buscarla Ahí Uy Para cada negra Que el que hicimos ayer Fue muy cerdo Vamos a hacer uno bien Oh Cuanto nos han dado Ah nada más Lo mismo Mil y pico Ay me he quedado reventado Esos son los buenos Vale Ella está bien Nivel 9 O sea que ahora Ha subido el nivel 9 de escritura Ahora es cuando ya deberíamos Empezar a escribir libros Ya de center Supongo Nivel 9-10 Más libros Más opciones Relato corto No vamos a hacer uno De ciencia ficción No Escribir Género Ciencia ficción Tío Justo quería mejorar El Oh Quería mejorar El Este tío La máquina Y justo Me dan Tres días de vacaciones No uno Ni dos Tres O sea una de vacaciones Que era fin de semana Supongo Era fin de semana Y creo que tenía un día de vacaciones También Y se me ha juntado todo Y ha sido un desastre Pero bueno Está mal Tenemos la máquina He ganado un torneo de videojuegos Me ha costado 50 entrar Y me han dado 90 O sea que no vale nada La pena ¿Sabéis lo que es nada? Pues eso Que por cierto No sé vosotros Pero la puta niña esta Ya viene siendo un poco mayor ¿No? Quiero decir ¿Puedo decirle a la niña que crezca? Creo que sí Ah Hago una tarta Y le hago soplar a la niña Puede ser Creo que era eso No me parece bien Deja de molestarme Estoy durmiendo Joder Pues lo haremos en el siguiente video En el siguiente video Iremos a trabajar Mejoraremos la máquina O intentaremos mejorarla Y haremos que la niña crezca O sea quiero que sea adulta Y se busque un trabajo Y aporte algo a la casa Porque solo nos trae gastos Aparte La hemos criado súper bien Es súper lista Saca súper buenas notas Yo quiero que salga médico Por ejemplo Así vemos la otra profesión también Que no la hemos visto Que se busque su casa Aquí en el mismo barrio Si a mí no me importa Y que haga su vida Yo que sé Que se saque un novio O una novia O algo así Yo que sé Pero que joder Que crezca ya Que esto va a encontrar la naturaleza No crece Nada más Lo dejamos por aquí Hasta el siguiente video Adiós Adiós